que tal amigos vamos a quitar el lip que trae de serie el megan coupé el fase 2 y nada vamos a ponerle el lip del renault laguna como veis esto se quita super fácil con un destornillador plano vas apretando y nada esto va con grapas y poco a poco va saliendo la verdad que yo no sé por qué le ponen este lip tan tan fino este es el del 2003 y el del 97 le traía bastante más gordo la madre que los parió a estos de renault eh mira que ponerle esta puta mierda fina como ella sola un lip ahí fino que que casi ni se ve para eso no le pongas nada paso no le pongas nada yo cada vez que lo veía me consumía vivo tú y si esto lo tengo que quitar lo tengo que quitar cuanto antes pero claro quería el el líder laguna tío es que para mí es el que mejor le queda al megan así que nada un año un año y medio más o menos así me costó encontrarle no encontraba por ningún lado para cuadrarle y que se aguante de alguna manera le he puesto dos gatos haciendo un poco de presión y así yo le puedo cuadrar y ahora ya con la con la grapadora le voy metiendo unas grapas para que se fije yo ahora le voy metiendo grapas lo que es a todo lo largo del del lip pero esto más que nada es para dejarlo un poco sujeto porque luego lo que le voy a hacer va a ser hacerle unos agujeritos con un taladro y meterle meterle unos tornillos con unos con unas tuercas de de freno para que no se salgan pues se me ha pagado la cámara o sea se me ha acabado se me acabó la batería se me ha pagado entonces no podéis ver cómo le como le he hecho los agujeritos con el taladro y todo pero bueno ya no lo podéis imaginar así que os enseño el resultado final y la verdad que queda mil veces mejor por lo menos para mi gusto es muy importante que le pongáis que le pongáis tornillos con tuercas con tornillos de freno o unos remaches si más que nada si le vais a dejar en la calle porque yo por ejemplo me tirado para conseguir este lip más de año y medio no le consiguen ningún desguace por ningún lado bueno si en internet le había pero le había de esos que son que son de que están partidos por el medio y ellos al final se acaban cayendo y no me gustaba entonces quería el original de laguna y eso que le tenéis que poner le tenéis que poner una seguridad buena porque os les roban o sea en un momento te le roban como como le pongas solamente con grapas tiran para abajo con un destornillador y te lo roban pero en un momento así que ya sabes lo de siempre ya sabes cómo se pone el lip dale like suscríbete y dale a la campanita tolón tolón clín 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 clín